¡Tambio! ¡Vengo! ¡Hermanita, tengo celebración ahora! ¿Vienes? ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Me acompaño yo! Descubrieron que tenían más de un tema en común, además de Roberto Martínez. Las hermanitas y acuarianas Gisela Valcárcel y Melisa Loza se reunieron en la fiesta de cierre de temporada de Grand Show. Ellas disfrutaron de una reveladora tertulia que se extendió por varias horas. A compartir un momento, a conocernos un poquito más. Y nada, la verdad que me mantengo firme. Es una señora, es maravillosa, ¿no? O sea, es una persona a uno. Y nada, ¿no? Es el inicio. Que la sentiste estálida en la conversación, ¿no? Que tuvieron detrás de cámara. Sí, sí, súper amorosa. Acuariana, pues. Somos hermanas acuarianas. Era inevitable que tocaran el tema Roberto Martínez. Es un popular galán que goza de fama de jugador y encantador de serpientes según sus exparejas. De todo un poco de la vida. Incluido a Robert también. De todo un poco en la vida. De todo un poquito, siempre se conversa, ¿no? Es el inicio de una amistad, ¿no? La guapa modelo dice que Roberto no debería tener problemas con las bromas que le gastaron la rubia y la chimbotana en el estudio del Grand Show. No, para nada. No tendría por qué tampoco. No sé, no creo. No sé. ¿No crees que te va a molestarse? No, porque tú sabes que todo el broma lo hemos hecho, ¿no? En doble sentido, en bromeando. Y para que la gente pase un momento agradable también, ¿no? Finalmente, ¿no? Finalmente, ¿no? Nos hemos divertido todos. Nos hemos sentido abuso. Los televidentes también se han divertido. Porque tengo entendido que han ganado el rating. Me parece, de verdad, espectacular. Qué bueno por ellos. Y que sigan así, ¿no? Calificó de productiva esta mediática reunión. Donde compartieron anécdotas, intercambiaron consejos. Y hasta quedó la propuesta de trabajar juntas en un nuevo proyecto televisivo. Tenemos que ir a conversar en proyectos. No son buenas, ¿no? Entonces podrían trabajar juntas, digamos. Este, bueno, si Dios lo quiere así, amén. Bienvenido, ¿no? No hay que cerrar las puertas a nada. Es más, asegura que le gustaría tentar suerte. Como conductora en el horario del mediodía. Y seguir los pasos de la blonda conductora. Por favor, sí, sí me gustaría. De eso se trata, Bruno. De crecer, de desarrollarnos y poder evolucionar, ¿no? Ahí va. Bueno, sí, yo, bueno. De hecho, Gisela te aconsejó, te dio algún consejo. Sí, claro. Sí conversamos. Me habló muy bonito. ¿Te ha pasado un consejo? Sí, que de hecho hay muy pocas, digamos, este, como me dicen, ¿no? Conductoras, digamos, completas. Así que, y conversamos de todo un poco, ¿no? Que podíamos por ahí, o sea, como que aconsejándome, ¿no? A futuro, ¿no? Ajá. ¿Qué te digas futuro como conductora? A futuro, como que dándome algunos tips o conversando un poquito de todo, ¿no? Tras la extensa charla, quedó pendiente una reunión para tratar temas más concretos. Mientras esto ocurre, no descarta compartir rutina en el gimnasio, al que también asiste la hermanita Viviana Rivas Plata. ¿Podrían compartir rutina en el gimnasio? Un fiebre ahorita. Sí. Perdón, ¿podrían compartir rutina en el gimnasio? Eh, también, claro, por supuesto, poder ayudarla feliz. Sí, sí, sí. ¿Qué es que rutina le recomendaría a Gisela? Ella dijo, ¿no? Que yo decía, estábamos haciendo ajustos de glúteos en la máquina. Ella estaba así, ella hace así, yo así. Digamos que ya pueden compartir ese ejercicio. Sí, claro que sí, le puedo recomendar a mi persona, que es escapísima, y puedo darle algunos tips, y ella me puede dar algunos tips, ¿no? De trabajo, olvídate, de hecho, de todas maneras.